de la comunidad de la comunidad. Cuando hay una emergencia en la comunidad, bueno, unas mujeres se quitan los tacones y se ponen los tenis y están dispuestas a ayudar a quien lo necesita. Han integrado, son cinco, una brigada de protección civil, están comprometidas con la comunidad y son un ejemplo de que la clave es querer abrazar el hecho de ser mejor persona y en la medida en la que sumamos, nos volvemos en mejores comunidades. Sigamos el ejemplo de estas damas. Convocándolas a una reunión muy urgente que se trata de la tormenta que va a entrar hoy en la tarde, por favor, tomar nota y reunirlos aquí en la Casa Comunal, por favor. Copiado, copiado, compañera, aquí estamos ya. Copiado, copiado, ahorita vamos compañera, ahorita, ahorita. Así inicia la coordinación de Patricia cuando pronostican tormentas en el país, ellas, lejos de preocuparse, se ocupan. Y es que estas cinco mujeres conforman Protección Civil Comunitaria de la Darío González, un lugar que por años sufre de inundaciones. Lo que hacemos nosotros es evacuar a las personas, que es más necesario la vida de ellas que las cosas materiales. Las aguas del río hasta cinco metros entran a las casas, ¿verdad? Y hay donde todas las personas pierden las cosas materiales. Patricia tiene 45 años, Nora, 49, Silvia, también 49, Edith, de 54 años, y Ana, de 59. Todas madres de familia con distintas ocupaciones. Y aunque su equipo es solo este chaleco, en los momentos críticos de inundaciones, salen como sea, con tenis o en sandalias, a evacuar a sus vecinos. Porque ahí no andamos viendo excepción de nada. Ahí uno a veces hasta deja lo suyo por salir a ver qué se puede hacer por los vecinos. Yo aquí tengo, pues, de vivir mis 49 años y hemos vivido experiencias bastante catastróficas, ¿verdad? Porque desde que yo tengo aquí conocimiento, siempre se ha inundado, pues, gracias a Dios hoy existe esta comisión. El sonido de esta alarma les alerta que el río ya superó el nivel rojo del semáforo que les advierte sobre inminentes inundaciones en más de 100 viviendas y alrededor de 300 familias en peligro. ¿Aquí está me bajando ya la gente? Solo somos mujeres y sí tenemos capacidad de afrentar cualquier situación que venga de los desastres naturales que hay. Pues, me gusta mucho ayudar a las personas cuando se ve la necesidad de las lluvias que vienen colapsando, ¿verdad? Porque yo estoy pendiente de la bajada que viene a topar acá y ya empieza a llenarse lo que es este lado de abajo. Aseguran que el quehacer diario las mantiene activas y la urgencia de tomar acción en momentos de alarma. Las obliga a sacar fuerzas de donde no hay. Son ellas las que salen bajo el agua cuando el semáforo está en amarillo a colocar este lazo que literalmente les ha permitido salvar no una, sino varias vidas, sobre todo de niños y adultos mayores. Andar ahí, ahí está la enfermedad, se le va a uno. Si usted tiene fiebre, ahí en el aguacero se le quita porque así hemos andado nosotras. Sin duda merecen el reconocimiento como mujeres empoderadas para Tele2 Lidia Magaña.